y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master dominion desde rpg maker mv bueno vamos a ver os comento este es un tutorial que es un poco complejo de entender vale pero voy a intentar ser lo más claro posible es un poco para que empecéis a utilizar la herramienta de consola y empecéis a saber que hay javascript detrás vale eso que quiere decir que en un momento dado tenemos un montonazo de herramientas con las que podemos trabajar tanto a nivel de depuración de código como a nivel un momento dado de control de qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestra programación vale entonces para ello lo que he hecho ha sido simplemente traer un poco esa explicación con la consola he hecho tres eventos y vamos a verlos un poco de que va esto muy sencillo vamos a ver nosotros vamos a tener por un lado lo que sería nuestro juego vale y en nuestro juego sabéis que cuando nosotros iniciamos una partida tenemos la opción de abrir la consola vale esta consola se abre apretando f8 vale por si no lo habéis utilizado nunca que básicamente aparece de hecho lo podéis ver como developer tools vale o sea herramientas de desarrollador bien que lo que ocurre con este developer tools bueno porque en un momento dado nosotros lo podemos utilizar para controlar qué es lo que está ocurriendo dentro del código y luego pues a su vez para saber qué es lo que está sucediendo a nivel de errores vale aquí si tuviéramos nosotros algún nivel de o sea algún error de código nos mostraría aquí exactamente cuál ha sido el error en qué archivo se ha producido y a raíz de que vale por ejemplo pues una referencia que no esté definida una imagen que no esté siendo capaz de cargarla etcétera etcétera vale nos va a salir todo aquí en esta consola vale dentro de la pestaña de consola a su vez también nos va a servir en un momento dado para ver digamos el control de la carga de trabajo que le estamos haciendo en cuanto a archivos que se están cargando etcétera vale por ejemplo si nosotros nos metemos aquí le damos a nuevo vale veis que me marca cuáles son los archivos que se han cargado ahora mismo me ha cargado el map 001 el json vale que básicamente donde está toda la información de lo que tenemos aquí y luego pues me ha cargado los los testes del insight vale del a1 a la 5 más el b y el c y luego pues aparte ha cargado también por defecto pues lo que es el test de actor y el del vehículo no es el del vehículo porque lo carga pero el caso es que está cargado así que veis desde aquí bueno pues no solamente cuánto tiempo ha tardado en milisegundos en cargar cada uno de estos elementos sino que luego después aparte te aparece desde donde lo ha llamado etcétera vale un poco información ya os digo para saber cada una de las cosas que hay en pantalla de dónde vienen aparte de esto luego podéis hacer también una performance vale en un momento dado pues hacer un una digamos una información de qué es lo que está ocurriendo a nivel de cuáles son las cargas que está realizando etcétera lo podéis ver dentro un gráfico ya eso son cosas que bueno pues si vais a hacer en un momento dado veis por ejemplo este snapshot vamos a sacar un momento para que lo veáis si vais a hacer alguna cosa más de programación avanzada pues esto os puede interesar vale porque aquí tenéis lo voy a poner un poco en grande vale para que lo veáis mejor vale pero bueno básicamente te va a decir cada uno de los elementos en bueno pues el el wind 8 para los style renderer peter renderer vale te va saliendo toda la información de cada uno de los elementos que va encontrando esto ya os digo que es bastante más avanzado y que particularmente creo que si estáis utilizando rpg makers que esto no lo necesitáis vale pero bueno dicho esto vamos a ver un poco cómo utilizar esos eventos de consola para que nos faciliten la vida en nuestro caso concreto yo lo que he hecho ha sido hacer primero el ejemplo básico para que entendáis cómo funciona esto de los scripts y luego después vamos a ver cómo a implementarlo digamos utilizando las variables esto lo hemos hecho ya alguna vez pero bueno os lo enseño básicamente este es el script que hay que utilizar que es el console.log y el mensaje que queramos poner si habéis visto los vídeos que subís sobre programación básica bueno pues sabéis que esto en concreto es una cadena de texto vale está entrecomillado y es una cadena de texto para meter esto simplemente tenéis que ir a la pestaña número 3 de comandos vale y en el apartado avanzado le dais a script y aquí escribís lo que os apetezca en nuestro caso concreto lo que hemos hecho ha sido simplemente poner el console.log y hemos puesto hola mundo desde el sobre vale que es el típico mensaje de programación es súper básico y esto lo único que nos da lugar es que cuando nosotros iniciamos nuestro juego iniciamos nuestra consola hay un plugin por ahí de jamfli que iniciaba la consola automáticamente vale vamos a venir aquí a la pestaña de consola si venimos aquí al juego y nos acercamos al sobre podemos iniciar ese evento vale a ver perdonad que lo he puesto bueno como si un programador novato lo habré puesto a que está por debajo de los personajes verdad efectivamente igual que los personajes para poder ejecutarlo vale bueno es lo que tiene las fallas del directo que se le dice vale vamos a ello repetimos operación vamos a sacar la consola aquí la tenemos y bueno pues esto básicamente cuando nos acerquemos y hablemos con el sobre va a saltar el mensajito hola mundo en tu consola y ahora hola mundo desde el sobre lo veis cada vez que yo le dé se va a generar un nuevo mensaje eso que quiere decir que tengáis cuidado porque va a aparecer este 2 que simplemente nos está diciendo que se ha repetido dos veces ya este mismo evento antes de que haya ningún otro mensaje vale bien esto como cosa sencilla vamos con lo siguiente que es un poquito un poquito más avanzado que es lo que tenemos ahora vamos a meter una operación de javascript dentro de un bucle vale esto va a bloquear el juego os aviso ya de antemano vale pero para que lo sepáis que es lo que va a hacer esto bueno pues esto básicamente lo que está haciendo es un pequeño script que está creando primero una variable de tipo numérico vale que lo estoy metiendo dentro de una variable que le ha llamado y esto se podría llamar por ejemplo variable de control y vale yo que sé el nombre que os apetezca ponerlo pero siempre que luego después coincida le he puesto y porque lo más sencillo para ir rápido vale que es lo que estoy haciendo luego después le estoy diciendo que incremente en uno vale o sea su valor actual incremente en uno y que luego después me diga cuál ha sido el resultado es decir cuánto vale ahora entonces podríamos poner aquí ahora vale bien ponemos un más y esto lo que va a hacer va a ser mostrarnos en la consola ahora vale uno dos tres cuatro y se va a ir reproduciendo ese mensaje vale entonces si nosotros ejecutamos esto aparte de que vamos a bloquearlo ya os lo digo voy a bloquear el juego no os preocupéis no sufráis vamos a verlo es posible que se vaya a tomar por saco todo pero vamos a intentar que no sea el caso nosotros podemos poner aquí ahora nuestra consola y vemos que se va reproduciendo bueno en concreto vale uno y ahora voy a explicar por qué veis que ahora mismo ya no puedo mover el personaje se ha quedado todo bloqueado dentro de lo que es el juego bien por qué ocurre esto y es la explicación que os voy a dar ahora después muy sencillo esto es un bucle vale eso quiere decir que esto se está reproduciendo el número de veces que se quiera hasta que rompa el bucle y que es lo que le estoy diciendo al principio del todo que la variable y valga cero vale es decir todas las veces vale cero y pasa a valer uno por lo tanto el mensaje va a ser siempre ahora vale uno ahora vale uno ahora vale uno bien que ocurre cuando nosotros lo que queremos es crear esa variable y queremos controlarla desde fuera bueno pues que entonces tenemos que trabajar con las variables del programa y es el siguiente punto al que queremos llegar vamos a utilizar java script para modificar una variable de sistema de esa variable de sistema la he creado por aquí simplemente con nuestro formato habitual luego despacio para que lo veáis pero bueno básicamente sería darle a nuevo darle en la pestaña número 1 control de variables seleccionar el tipo de variable que es ponerle nombre vale y saber que nos estamos refiriendo a la variable 1 vale esa variable 1 le he puesto de nombre bari vale porque sería la variable y que es un poco lo mismo que estábamos haciendo antes bien esa variable y yo lo que estoy haciendo es inicializarla cuando pisamos este evento vale al inicializarla esa variable siempre va a oler cero de inicio y a partir de ahí voy a iniciar mi bucle lo mismo que hemos hecho antes que lo que ocurre que ahora donde yo antes les decía que bar y es igual a cero vale eso ya lo he hecho antes y lo que esto ha sido declarar esa variable como variable de sistema vale y lo siguiente que voy a hacer que va a ser bueno pues cambiar esa variable de sistema desde dentro voy a utilizar esta nomenclatura game variables vale ok para ser un poco profesional pero bueno el caso es que yo lo que le estoy diciendo es que a la variable de sistema o de juego en este caso le asigne un valor que valor bueno pues a la variable 1 le quiero asignar el valor que tiene actualmente más uno vale game variables punto set value o set value set value value no sé bueno el caso pronunciación de mierda y de val o valor dos puntos vale esta sería la nomenclatura para set value bien esto lo que está diciendo es a la variable con identificador x vale le asignas el valor que tú quieras en nuestro caso que estamos haciendo decirle que a la variable 1 vale le asigne el valor que tiene actualmente más 1 si yo quiero acceder al valor de esa variable simplemente game variables punto value y el id en nuestro caso la 1 vale eso serían las dos formas y lo que estamos haciendo es meterlo todo en una única sentencia entonces esto ahora mismo cuánto vale vale cero bien qué es lo que voy a hacer bueno pues lo voy a decir vale esa variable que vale 0 lo que voy a hacer va a ser decirle que aumente en 1 le pongo simplemente ese más 1 y ya está entonces a partir de este momento la variable 1 ya vale 1 la siguiente vez que entre en este bucle ya va a valer 2 vale porque inicialmente vale 1 de sumo 1 ya vale 2 la siguiente 3 etcétera etcétera vale y que lo que estoy haciendo al final del todo decirle vale este resultado me lo vas a mostrar en la consola de nuevo volvemos a utilizar nuestra nomenclatura con sol punto lo y volvemos a decirle que no lo muestre el game variables punto value y de en nuestro caso variable 1 vale bien vamos a ver que esto funcione correctamente nos vamos a venir a nuestra consola y vamos a ver qué perdón cuando me meto a este evento esto empieza a sumar veis ahora sí tiene valor ya no se repite ya no aparece ese circulito sino que esto está funcionando bien antes de que veáis lo siguiente que hace esto bien que lo que ocurre como hemos dicho antes los bucles hay que romperlos vale es decir tiene que llegar un momento en el que yo tenga que poner una condición a través de la cual esto deje de funcionar en mi caso la variable lo que esto ha sido decirle cuando el valor de la variable inicial que hemos declarado como variable del sistema valga mil entonces le vamos a decir que nos muestra un mensaje nos diga en cuál ha sido el valor en el que ha terminado y rompa el bucle vale es decir este script solamente se va a reproducir mil veces solo vale pero vamos que es lo que tenemos entonces con esto bueno pues nosotros nos vamos a venir por aquí vamos a ver qué es lo que hace nuestro script y básicamente nos encontramos con que donde aquí habla este señor perdona lo pongo así para que lo veáis bien yo vengo por aquí y digo hola esto empieza a sumar a sumar a sumar a sumar a sumar y esto lleva un tiempo cuál es el tiempo el tiempo de frames por segundo termina en mil se rompe el bucle y yo ya puedo volver a utilizar mi personaje cada vez que lo pise pues vuelve a contabilizar y veis que yo no puedo utilizar el personaje durante este tiempo esto lo que estamos reproduciendo es como si fuera el tiempo de espera habitual de cuando nosotros utilizamos el comando espera vale si yo utilizo por aquí la pestaña 2 le doy a esperar vale yo le estoy diciendo que espere durante una fracción de 60 segundos vale pues esto es básicamente una forma de crear un reloj vosotros podría escoger en un momento dado y en lugar de tener al personaje esperando lo podría poner como un proceso paralelo e ir utilizando aquí como variables minutos segundos horas etcétera y crear vuestro propio reloj esto es un poco un repaso y viene a cuento del las sobrecargas que se producen en los mapas etcétera etcétera y que empecéis a utilizar un poco la consola porque yo os digo os da bastante información y la podéis utilizar para muchas cosas así que nada espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente chao chao chau 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 Gracias por ver el video.